Hola, hola, aquí como siempre mostrándoles los lanzamientos y las premiere de lo que va a llegar a las salas de cine, nos encontramos en el lanzamiento de El Último Hombre sobre la Tierra. Es de Deago García Producciones que como es habitual, los de diciembre siempre saca una película para Navidad. Este año no hay el paseo, pero si ustedes son fan de este tipo de películas, de humor, de diversión colombiano, esto es para ustedes. Estuvimos platicando con el elenco para conocer curiosidades de su producción, así que no se me vayan, mi nombre es Maritza Arisa y bienvenidos. Felicidades, como emociones, como una mezcla de cosas y sí, ya verla, verla hecha una realidad es emocionante. Siento que todavía no termino de asimilar que es una realidad, pero me emociona y pues estar aquí parece mentira. Los cerramos con un regalo increíble que tiene Deago Producciones todas las navidades para el público colombiano, una comedia para que se diviertan, para que vayan y pasen un buen rato. Y esperamos estar durante mucho tiempo acompañándoles en las vacaciones que son largas, porque en Colombia es paradójico, pero el año no empieza como hasta marzo, ¿no? Yo feo, feo, feo no soy. Tengo mi gracia. La idea de poder convertir este personaje que podría ser por momentos muy grotesco y fastidioso en un personaje divertido y que la gente quisiera, con el que se riera, no solamente porque era muy exagerado, sino porque realmente tenía un interés amoroso genuino en el personaje que interpreta a Laura. Cuando vi la película, vi el primer día de rodaje. No, me acuerdo de la sensación, de verdad, volví a revivir como todo lo que sentía que era como una mezcla de emoción, de pena, de como de miedito, como de eso cuando uno llega a la clase de nuevo, así. La única forma de que usted y yo tengamos algo es que usted sea el último hombre sobre la tierra. ¿En serio, mona? No me diga, mona. Tuve muy buena compañía. La buena onda, la confianza, los tips de John Alex todo el tiempo sí sirvieron. Uy, trasnochamos mucho, aguantamos mucho frío, porque rodar en Bogotá de noche es muy duro a veces por la temperatura, Laura se torsió una pata por allá, casi que no podemos terminar el rodaje. Fue complejo, fue exigente. El resultado que ustedes van a ver es una película linda, elegante y divertida. Es mucha gente, ustedes ven escenas de un actor o dos y detrás hay como 100 personas sosteniendo el asunto, pero en resumen fue un rodaje bastante fluido. Nosotros estuvimos en rodaje un mes y medio. El lunes y sábado hubo domingos porque las tomas del apocalipsis necesitaban que la ciudad se viera vacía. Ha sido un gran año para ti, estuviste en La Voz, la sala de Laura Acuña, cada vez ya casi los 100.000 seguidores. No, muchas cosas, muchas cosas y eso hace parte de la vida, ¿sabes? Yo creo que cuando uno está abierto a que el universo le regale cosas inesperadas, llegan. Entonces hay que primero aprovecharlas y no hay que desesperarse. Yo creo que las oportunidades le van a llegar a uno si es momento y si Dios quiere que sea así. Y yo creo que así fue con esta experiencia de actuar. La verdad me encantó. Quiero seguir explorando en este tema y le agradezco infinitamente a Dago, que fue el que puso el ojo y dijo, sí, sí eres capaz. Streaming, televisión, pero verte en una pantalla gigante, tu nombre así súper grande. Tú lo has dicho, expresa realmente lo que uno siente, verse en una pantalla gigante, es algo que uno ansía desde que está estudiando actuación. Y eso es una maravilla poder saber que ustedes van a llenar las salas de Cine Colombia y que van a ver el trabajo que nosotros les presentamos y me van a decir si les gusta Camilo o no, o si como él dice, me mataste. Muchas gracias y fue un año maravilloso porque pude cumplir uno de mis sueños, hacer cine, teatro y televisión y el más importante, que ustedes me acompañaran. Esperamos que la disfruten con el mismo amor que nosotros la hicimos para ustedes. Pues muchísimas gracias por estar aquí siempre acompañándonos. Si ustedes no se la pierdan a partir del 22 de diciembre, en las salas de Cine. Estás de suerte porque soy el último hombre sobre la tierra. Ya sabemos cómo son las películas de Diego García, con un humor sencillo, cotidiano, que tiene bastante cliché, que es para que las familias se reúnan, la pasen bien y ya sin pretensiones, como decimos acá en Colombia, sí, es palomera. Pero pues fue interesante ver a Laura Cuña en esta nueva faceta, en su debut. No la vi sobreactuada, le fluyó bastante bien el humor. Si se la ven, déjenme saber aquí en los comentarios qué tal les pareció. Como siempre aquí, con la información del cine, la televisión, el teatro, ruedas de prensa y muchísimo más. Mi nombre es Maritza Ariza. Chao, chao. Nos vemos en un próximo video.